Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y hoy os voy a mostrar cómo se publica un post en LinkedIn. Bueno, primero de todo decir que el post se publica en un blog personal que cada uno de los miembros de la red social tienen a su disposición. Bueno, digo todos y no es exactamente así, puesto que es una funcionalidad muy nueva y en el momento en que estoy haciendo este vídeo no está disponible para el 100% de los usuarios. Esto es septiembre de 2014, pero en teoría en poquito tiempo va a estar disponible para todos. Bueno, dicho esto, creo que es una opción interesante, es potente porque podemos publicar directamente allá donde nuestros contactos profesionales están y eso puede ser una ventaja respecto a un blog personal en una página propia en la cual digamos que los lectores a los que nos dirigimos no están tan cerca. Luego eso tiene puntos en contra, pero serían objeto en cualquier caso de otro vídeo. Bueno, para publicar un post lo único que tenemos que hacer es, estoy en la página principal donde se ve la línea de tiempo de las actualizaciones de mis contactos en este caso. Entonces lo que hago es, en vez de ir directamente a escribir cualquier cosa en esta casilla, lo que hago es pinchar en el lápiz. Y esto me lleva a una zona nueva que es justamente la del blog. Y ahí ya tenéis, directamente puedo, ahí tengo un editor, puedo poner negritas o cursivas, etc. Puedo centrar el texto, por ejemplo, puedo poner listados, listas, poner enlaces, puedo poner una foto, puedo trabajar con HTML directamente. En este caso voy a escribir, que se me fue. Ahí está. El título y el contenido lo voy a pegar directamente, lo he escrito antes para no perder tiempo con esto. Como veis ya está escrito directamente, podría haberlo escrito aquí mismo, que no tiene más importancia. Lo que hago ahora es irme a copiar una dirección web para poner un enlace aquí. Simplemente selecciono, marco el símbolo de la cadena y aquí pego la dirección y ya está. Muy bien, pues aquí ya estaría preparado el post. Ahora si quisiera podría añadir una foto, por ejemplo, o lo que fuera. Voy a añadir una foto, voy a buscarla y ahora vuelvo. Muy bien, pues ya estoy aquí otra vez. Lo que he hecho en este breve periodo de tiempo es buscar la foto en mi ordenador. Y a través de esta opción seleccionar el archivo y dejarlo preparado justamente solo para subir. Entonces lo que hago es ponerle el cursor aquí al final, que es donde quiero que vaya la foto. Y pincho en el botón de subir. Ahora espero. Y ahí tengo el resultado. La foto es borrosa, pero bueno, no tengo una mejor sobre este tema. Así que es lo que voy a publicar. Muy bien, pues ya con todo preparado. Ahí tenemos la posibilidad de publicar, de guardar o de hacer un preview. Que me va a mostrar en una nueva ventana cómo va a quedar esto publicado. Ahí veis. Entonces ya, si me parece bien, directamente puedo pinchar en publicar. Si esto fuera un borrador para terminar, lo guardaría y continuaría en otro momento. Y puedo marcar, si quiero esta casilla, para que se publique un aviso en mi perfil de Twitter. En esta ocasión lo voy a dejar sin marcar. Y nada más. Publico. Me pide confirmación. Le digo que sí. Y entonces ya en este momento, esto queda publicado. Ahí veis. Perdón por las ventanitas de aviso que me van apareciendo. Bueno, pues esto queda, como veis, en mi perfil. Dentro, de hecho, de una zona que se llama Pulse, que ya comentaré en otro vídeo. Y bueno, aquí tenemos lo que es el post concreto. Si me voy a mi perfil, veremos que se ha actualizado y también aparece como novedad. Ahí tenemos. Este es lo que acabo de publicar. Es importante, puede ser positivo, poner una foto porque, como veis, se muestra como destacado. Y bueno, la imagen siempre atarae más que el texto a palo seco, digamos, a la hora de decidir leer o no leer. Y ya está, pues esto es así de fácil. Se publica un post, una nota en el blog personal de LinkedIn. Espero que haya sido útil. Y hasta la próxima.